Aún es grave, aún grave, está pidiendo la abonación de sangre para la medicación de la salud, está siendo un presidente de los hospitales de este salado, y esperemos que pronto recuperen su salud, y que se estén en guardanque. No estreses, no estreses, no hay ninguna. Gracias. Gracias. Gracias.